Más de 400 miembros de una secta murieron porque los convencieron de no comer con la promesa de que morirían y al morir conocerían a Jesucristo. Con esta noticia comenzamos. Hoy en Siéntese Quien Pueda, Verano. Nunca nos hicimos de palabras, ni ella a mí, ni yo a ella, pero por supuesto que hubo un gran problema ahí. En exclusiva, Lorena Herrera habla como nunca de su gran rival, Ninel Conde. Yo suelto el pasado muy rápido. Yo no me atrapo en el pasado ni para lo bueno ni para lo malo. Así como lo oyen, sin remordimiento por su pasado, incluyendo el escándalo que vivió con el padre de su hijo, la reina del TikTok, Erika Buefil, aconseja pasar la página con mucha dignidad. Shakira, Daddy Yankee, Prince Royce. A solo días de la Gala de los Premios Juventud 2023 en vivo, desde Puerto Rico, descubrimos quiénes han sido los artistas más galardonados de la historia. Además, tenemos toda la información de lo que era un secreto a voces, la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello tras siete años de matrimonio. ¡Tremendo! Aparecen cientos de cadáveres de inocentes que esperaban la llegada de Jesucristo y dicen que murieron de hambre. Les contaremos esta impactante noticia que salpica al mundo entero. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a esto en Siéntese Quien Pueda! Verano. Oiga, y hoy venimos cargaditos de noticias, información y mucho entretenimiento. Y mi querido Yul Burk, aquí con nosotros. Oye, mándale un besito a Scarlett, que le queremos muchísimo. Se los doy, se los doy. Y le mando un besito y abrazo a todos amigos. Gracias, mi amor. Oye, y hay que mandar un saludito a los muchachitos pobrecitos, a los elegidos. ¡Esto me está haciendo esto! ¡Qué talina! Oiga, nuestra Ale Jaramillo, le cuento que ya está rumbo a Puerto Rico. Más adelante estaremos hablando de esto, que ya sucederá el jueves y estamos muy emocionados. Pero los invito a sentarse, porque vamos a arrancar con un tema, mire, bien fuerte, bien duro. Se trata del escalofriante número de muertos que ha dejado una secta radical en el continente africano. Tengo entendido, Alex, que fallecieron por dejar de comer durante días. Cuéntame más. Este señor Chiqui Baby que está aquí les prometió que se les iba a aparecer Jesucristo. Y por eso ayunaron, no durante días, sino durante semanas. Un hecho insólito que lamentablemente nos vuelve a recordar alguno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestros países latinos. Su nombre es Paul McKenzie. Son imágenes de su arresto. Actualmente está en prisión, acusado de terrorismo. En medio de un bosque del África subsahariana, este ex taxista, convertido en pastor religioso, obligó a cientos de adeptos de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva a ayunar ante la inminente llegada de Jesús. Y lo consiguió. Hasta el momento, 403 personas han aparecido muertas según la autopsia. Murieron por hambre. Algunos de los cuerpos aparecieron estrangulados, golpeados y asfixiados. Los primeros muertos aparecieron hace semanas. Ayer encontraron una nueva fosa con 12 de ellos y creen que podrían haber muchos más enterrados. Según los investigadores, murieron después de escuchar algunos sermones. Junto con el líder de este grupo sectario, otras 16 personas permanecen detenidas. Eran los que se encargaban de presionar y perseguir a los fieles para que no comieran y no escaparan del bosque donde se encontraban retenidos. Una noticia que tiene conmocionado a todo Occidente y que muestra una grave falla de seguridad en el país africano, pues a pesar de las advertencias, nadie hizo nada para evitar lo peor. Este hecho recuerda sin duda al mayor suicidio colectivo de la historia ocurrido en Johnstown, Venezuela. 918 fieles que permanecían escondidos para salvarse de un posible ataque nuclear se suicidaron con cianuro. En Estados Unidos, Waco marcó un antes y un después. 72 personas murieron en cuestión de minutos envueltos en una bola de fuego, capitaneados todos por un líder espiritual llamado David Koresh. Tras la pandemia, el número de sectas han aumentado en el mundo hispano, prometen a los adeptos salud y salvación. Cada hora, 400 latinoamericanos católicos pasan a formar parte de un grupo sectario protestante, lo que supone unos 3 millones y medio cada año. En lugares como Puerto Rico y Guatemala constituyen el 25 y hasta el 30% de la población. Los investigadores no les quitan el ojo de encima para evitar la radicalización de algunas de ellas y ante las fuertes amenazas de que lo que acaba de ocurrir en pleno siglo XXI en Occidente vuelva a pasar aquí. Lo veo y no lo creo. Que a estas alturas del mundo y de la actualidad siga el poder y la manipulación de ciertos líderes en el mundo. De verdad que es tremendo. Tengo muchísimas cosas que decir, pero básicamente quiero empezar por lo siguiente. Ustedes saben que lo que está ocurriendo ahí en África, en esa secta en la que aparecieron 403 personas muertas, sobrevivieron 65. 65 personas que actualmente están en la cárcel acusados de tentativa de homicidio. Es decir, el país le está acusando de tratar de intentar quitarse la vida. En vez de acogerlos como víctimas, los están tomando ahí como rehenes en la cárcel. Los están castigando por haberse... Por tratar de quitarse la vida. Lamentable. Y hay diferentes ONGs que están luchando para proteger a estas personas que lo están pasando realmente mal. Más cosas que quiero decir. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué? Ese líder que había espiritual en esa secta en marzo ya lo habían detenido porque fallecieron por inanición, por no comer dos pequeños. Lo detuvieron y al poco tiempo lo pusieron en libertad. ¿Qué pasó? Semanas después fallecieron 403 personas. Y lo que está ocurriendo ahí es lo que quiero decir públicamente. No es una cosa de África. Es una cosa que también está pasando en Centroamérica y en Latinoamérica. En México, por ejemplo, hay una secta que es de las más peligrosas que se llama la Nueva Jerusalén en Michoacán, concretamente. Hay un líder que se llama la Mamá Salomé. Bueno, pues les cuento que ahí hay decenas de personas que no pueden ver la televisión. Las mujeres lucen un velo. No pueden enseñar absolutamente nada de su pie. No pueden acceder, por ejemplo, a la televisión, a la prensa. No pueden jugar al deporte porque se hace con una bola cilíndrica. ¡Qué miedo! Oye, es que suena exagerado de verdad, pero te lo juro que de escuchar las cifras y todo se me pone la piel chinita, a mí me encanta ver todos los documentales que pueda acerca de estas sectas religiosas que están obviamente por todo el mundo y me he encontrado con que las mujeres somos las más afectadas en estas sectas porque muchas de ellas, sobre todo aquí en Estados Unidos, son de poligamia y el líder religioso tiene 30 esposas y cada esposa tiene 15 hijos y la cosa se va haciendo más grande y se quedan viviendo ahí. Es un temazo. La luz del mundo. Fíjate, y ahora al principio de este año en Monterrey, dos chavas se le perdieron, dos hijas, la mamá tuvo que salir a las noticias a decirle que no encontraba a las niñas porque recientemente se habían metido a un culto online que era la Iglesia del Dios Todopoderoso online y el culto online les mandó computadoras y celulares. Entonces la mamá no podía ni decirles que no las usaran y de repente a las niñas se les desaparecen tres días y andaba la mamá con el Jesús en la boca hablando por todos los noticieros y las niñas llegaron el lunes como si nada pasara porque andaban en la iglesia. ¿Cómo ves? ¡Wow! ¡Peligrosísimo! Tenemos que olvidarnos de que esto es algo que solamente le puede pasar a una persona débil, a una persona poco inteligente. De hecho, leí un artículo que salió en Psychology Today de tres víctimas que lograron salir de una secta y lo que más quieren enfatizar es en el hecho de que cualquier persona puede caer dentro de una secta o un culto. La verdad, sí. Son técnicas de manipulación y de psicología avanzada que ninguna persona por más inteligente que sea se puede ver y quisiera leer un pedacito de lo que dijo una de las chicas que de verdad me dio escalofrío en la piel. Dice, es como salir de una secta es como si cogieran tu corazón, lo rebosaran por la mierda y te lo tiraran a la cara porque el shock que siente una persona después de sentirse identificada con un ideal y con alguien que supuestamente te va a ayudar a ser mejor, sientes un abandono increíble, increíble. Oye, yo la verdad es que yo no estoy de acuerdo con el fanatismo, el fanatismo siempre resulta ser malo. ¿Cuántas personas por seguir a un disque líder se van y se refunden en lo más profundo de las tricesas y el dolor? Tanto que imagínate dejar de comer, yo jamás podría dejar de comer. Por ejemplo, también, yo no estoy de acuerdo porque dicen que Diosito está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿por qué yo tengo que ir a rezar a una iglesia? Buen punto. Eso es lo lamentable de todo esto, que locos, hay muchos locos en el mundo que se escudan en la religión. La religión debería ser algo sagrado y no para manipular. Pero es que para que haya manipulación tiene que haber alguien que se deje manipular. Yo estoy en desacuerdo contigo, Catalina, cuando estás diciendo que hasta cualquier persona con más inteligencia del mundo puede ser víctima de una secta de una manipulación. No, tiene que haber elementos de mucha vulnerabilidad. Generalmente, las personas que caen en este tipo de secta y hay que diferenciar entre secta y religión. Secta es una división más pequeña que tiene como base una religión. Las religiones son las religiones que conocemos tradicionalmente el judaísmo, el cristianismo, el budismo, pero las sectas parten de la base de una de estas religiones y aprovechando las vulnerabilidades de estas personas es que buscan atacar el inconcierte y anularte, manipularte de tal forma que seas controlado por esto. Te atacan en tus puntos débiles. Exacto, los suicidios colectivos. Mira, hay un tema que yo recuerdo mucho por el tema de la farándula y es precisamente cuando Katie Holmes se separó de Tom Cruise, que obviamente es uno de los líderes de la cienciología y todo el mundo estaba diciendo pero cuál es la razón, cuál es la más, por qué se está separando y fue todo tan hermético y de la misma forma que no se dijo que se dijo mucho. en algún momento pasó también cuando se decía que Sofía Vergara y Penélope Cruz que habían sido parejas de Tom Cruise querían salir corriendo porque vieron algo que no les gustaba en su manipulación. Claro, pero fíjate Lucho te voy a contar cómo operan estas sectas, son tres procesos, captación, adoctrinamiento y retención. Ellos tienen técnicas y herramientas de manipulación como tú mismo lo dijiste, personas que tienen desbalanzas emocionales, son vulnerables, están solos, están deprimidos. ¿Qué hacen estas sectas? Te dicen eres el elegido para poder captarte, después ¿qué hacen? Alternan con siglos de sueño, ciclos de alimentación y controlan toda la información interna y externa que tenga el individuo para poder retenernos bajo ideales. Y te voy a decir, Kerly, ustedes dicen que es para cierto tipo de gente, pero también gente inteligente, con mucha educación y estatus social a cierto nivel. Pero con vulnerabilidad. Con vulnerabilidad. Con vulnerabilidad. Así que hay que estar truchas porque cualquiera de nosotros estamos vulnerables a una situación así. Señores, tenemos mucho más en el programa. Mi querida Kerly, ¿de qué vamos a hablar al volver? Ay, precisamente, chiqui, vamos a hablar de Sofía Vergara y yo, manganí, y lo tenemos. Prueba, chicos, de la tristeza que lleva encima la estrella. Sofía Vergara, no, lo digo yo solamente, lo dicen las redes y todo el mundo no se muevan al regreso. Ay, ¿a poco sí, Patric? Yo suelto el pasado muy rápido. Yo no me atrapo en el pasado ni para lo bueno ni para lo malo. Así como lo oyen, sin remolimiento por su pasado, incluyendo el escándalo que vivió con el padre de su hijo, la reina del TikTok, Erika Buefil, aconseja pasar la página con mucha dignidad. Hoy, en Siéntese quien pueda. Chiqui, en las últimas horas, muchachos, todo el mundo habla de la separación de esta hermosa pareja, pero hubo una foto en particular que llamó mi atención, una foto de Sofía Vergara que ella había posteado en sus redes sociales. Yo que soy una mujer que he pasado por tantos procesos de divorcio, separación, que yo sé cuando uno está triste es más, en el ojo derecho se deja la lágrima caer. ¡Ay, qué exagerada! Todos dicen que yo soy tóxica y yo me voy a lo real, a los mensajes, porque la gente opina igual que yo. Fíjense, ojitos de dolor, ojitos de separación, hermosa Sofía, pero se te ve triste, hasta le dicen no te divorcies, Sofía sigue luchando, ¿vieron que yo no soy tóxica? En los ojos, la mirada de Sofía reflejaba que se estaba separando. Mira, Kerly, sin duda los rumores estaban ahí, pero bueno, ahora que ya está confirmado, ¿qué sucedió con esta bella pareja con Sofía y Joe? Yo no lo creo, no lo creo hasta ahora. No, 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 mira, yo lo que te quiero decir es que cuando yo vi esta ruptura a mí no me sorprendió. ¿Cómo? No me sorprendió, no me sorprendió porque de la forma que se conocieron, mira, primero que todo, los polos opuestos sí se atraen o no se atraen. Es una teoría que en algún momento, en algunos momentos de la historia se ha puesto de moda y la gente dice, sí, claro, lo que no tengo yo me lo complementa a él o viceversa y no ha sido así. Yo creo que cuando las personas tienen más cosas en común que cosas que los separan, pues lógicamente pueden estar más tiempo juntos. Pero en este caso concreto, sí, ambos Hollywood, ambos muy famosos, ambos guapos, pero Sofía Vergara venía de una relación con Nick Love que se iba a comprometer, estaba comprometida para casarse, fueron rupturas y rupturas y Joe Manganiello estaba absolutamente enamorado de ella desde antes de conocerla. Fueron seis meses de relación donde de una pasaron al matrimonio y en ese caso concreto, cuando ellos se casan, ella estaba en la cúspide de su carrera y él estaba, pues sí, era famosito, no era tanto. Yo en ese momento interpreté en el año 2015 cuando ellos se casaron y fui a cubrir su matrimonio que ese matrimonio no iba a durar porque en algún momento iba a sobrepasar... ¡Ay, mucho evidente! iba a sobrepasar el hecho de que sí, la fama de Sofía Vergara podía apabullar un poco a una persona que estaba también creciendo pero no a la misma par de ella, entonces eso sí puede separar un poco las paredes. Es que sí, por los opuestos se atraen, sí, estoy de acuerdo, luego anda uno con alguien que no es de su nivel y dices, no hay problema porque nos llevamos muy bien en la cama, salimos a todos lados, viajamos, pero ¿qué pasa al pasar de los años, señores? Cuando el vato se está quedando aquí y tú estás acá, pues obviamente ya notas la diferencia y ya no te está gustando mucho esa situación. Yo lo entiendo perfectamente bien porque yo estoy identificada con ella. Porque te pasó algo a ti, comadre, sí, comadre, mire, vámonos a tomar un café y le cuento. Oye, pero también se pudo haber enfriado como la cosa, ¿no? Oye, siete años después. No, se enfrió la cosa. Se enfrió bastante. Los polos opuestos, muchachas, sí, sí atraen, pero solamente en los campos magnéticos. Y les voy a explicar por qué. Y también como una experiencia con mi comadre Vanessa. Yo era de las mujeres que venía como Sofía, fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Yo dije, a ver, me gustan mayores, me lo voy a buscar jovencito. Cambié todas las cosas, buscaba actividades a él diferentes, cosas diferentes para ver si teníamos algo en común y la relación funcionaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque si tú no tienes nada en común, esa relación no va a perdurar. Debes tener a los gustos, las mismas actividades, la personalidad, la cultura, la raza, la religión, la política, todo de mi amor. Oye, amiga, ahí uno mejora trabajo. A ver, en el tema de las relaciones, no es que yo sea un experto, Pero te voy a decir. Bueno, sí, tienes una larga relación. Sí es cierto que los polos opuestos se atraen. A ver, o sea, sí es cierto. ¿Por qué? Porque cae la teoría de que te complementas. Es verdad. O sea, yo soy muy diferente a Scarlett y Scarlett es muy diferente a mí y nos complementamos entre nosotros dos. Pero es que no siempre se complementa a todo el mundo. Exacto. O sea, a veces uno cree que se puede complementar y no pasa. ¿Cuál es tu experiencia? A ver. Bueno, uno tiene que ser receptivo. O sea, cuando tú armas una pareja, ahí no hay egos, ahí no hay que tú eres mejor que yo, que tú ganas más que yo, que eres más famoso. Las cosas cuando... Yul, te voy a contar una cosa. Mira, Scarlett siempre ha sido más famosa que yo. ¿Me entiendes? Ay, qué lindo de tu parte, Yul. Es la protagonista y yo soy el villano de la novela. Pero porque tú tienes un antagonista emocional muy fuerte. No es lo que le pasa a él. Y en muchas oportunidades ha ganado más dinero que yo. Pero el ego nunca interfiere entre nosotros. No interfiere. Me encanta, Yul. No interfiere. O sea, porque es amor verdadero, porque hay una entrega total, un compromiso en la relación. A veces puede haber amor verdadero y no funciona de todas maneras. Mira lo que le pasó. Yo creo que hay una epidemia de divorcio, señores. Qué fuerte. Toquen madera. Ay, y a mí no me va a afectar esto. No, pero ¿sabes qué? Julio César Chávez y Frida, su esposa de toda la vida, la mamá de los niños, tal, pues ya se van a divorciar. No, y se armó tremendo relajo porque según él, que fíjate, acaba de salir de estar internado otra vez por el tema de la adicción a las drogas, con lo malito que le ha ido también en el boxeo, pues resulta que él dice que llegó a su casa y que esta chava llegó tomada también y que lo empujó y entonces que él dijo que tiene que recuperar su dignidad, ya le llamó a un abogado y tuvo que pedirle el teléfono a su hermano porque esta chava supuestamente le quitó hasta el celular porque ya sabe que se pueden hacer lives bien malos y luego está diciendo que se queda con el niño. Es un relajo, pero ves que no siempre funciona por más que quieras ayudar a otra persona. Yo creo, comadre, yo creo que en este caso de Sofía y Joe hay algo más de lo que después nos vamos a enterar. Es uno de los polos opuestos. Ya dijeron que no. Pero bueno, Carlita, ¿qué tenemos al regresar? Ay, no sé si están listos para escuchar esto, señores. Si sienten que están atrapados con el pasado, tienen que ver lo que nos dijo Erika Buenfil sobre este tema. No, pues te lo cuento al rato. Ay, me dejas así como que picada. Está bien bueno. Yo suelto el pasado muy rápido. Yo no me atrapo en el pasado ni para lo bueno ni para lo malo. Así como lo oyen, sin remordimiento por su pasado, incluyendo el escándalo que vivió con el padre de su hijo, la reina del TikTok, Erika Buenfil, aconseja pasar la página con mucha dignidad. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Ay, no. Ay, amigichis, estoy bien triste, bien triste. Porque yo antes era muy famosa, salía en todas las telenovelas, tenía una relación bien bonita y era muy feliz. Y véanme ahora, no soy nada. No, amigichi, no, amigichi, piensa en todo lo que tienes ahora, Vale. No, Carlita, eso lo dices fácil, pero yo era otra cosa. Todos hemos conocido a personas que de alguna manera se quedan como en el pasado, tanto en relaciones, en su trabajo, estilo de vida. Sobre este tema nos habló la gran actriz de la novela Perdona Nuestros Pecados, Erika Buenfil. Vamos a ver. Yo suelto el pasado muy rápido. Yo no me atrapo en el pasado ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, soy quien soy por lo que he construido en mi vida, pero yo no vivo de las experiencias vividas. O sea, yo vivo el presente y voy muy para adelante. O sea, yo nunca me vas a oír platicando. A lo mejor si se toca el tema de algo que había hecho que fue mucho éxito o no, o fracasos o éxitos o no, ahí quedaron en el pasado. No me alimento de eso ni gracias a eso sigo apescada o atrapada, ¿no? Para nada. No me atrapa nada del pasado. Así como lo oyen, sin ningún tipo de remordimiento por su pasado, incluyendo todo el escándalo que vivió con el padre de su hijo, Ernesto Zedillo Jr., la reina del TikTok, Erika Buenfil, alienta a las mujeres a pasar la página y seguir adelante con mucha dignidad. Pues lo pasado y quedó, ¿no? O sea, ya no lo revivan. Porque cada vez que lo revives vuelve a doler, ¿no? Lo único que recuerdo de mi pasado es mi mamá que murió, pero aún así la sigo teniendo presente y digo, a ver, mamá, ¿qué harías tú en este momento? ¿Qué decisión tomarías en este momento? No en el momento. Y lo único que digo, me encantaría que estuvieras viviendo lo que estoy ahorita tan contenta, conociendo a mi hijo ya grande, viendo mi TikTok o demás, pero, pero, ya el pasado ahí se quedó. Ay, me encanta Erika Buenfil, porque además es como la muestra, ¿no? De que tuviste una gran carrera, a lo mejor no tuviste los mejores momentos, pero ahorita es la reina, mija, la reina del TikTok, de las redes sociales y no sé, muy positiva ella. Ay, sí, amiga, pero le dio amnesia, la neta, porque luego ya dice que no se acuerda, pero nosotros, ¿cómo se nos va a olvidar que sí vivió en el pasado, en el presente, muchísimo tiempo? Con el nene que tuvo, ya ves que es hijo, pues... Pero no fue muy vocal sobre eso. No fue muy vocal, pero últimamente, pues nos contó y nos soltó todo lo que le había pasado y estuvo fuerte. Ya pasó esa parte. Ya pasó esa parte, pero vamos a recordarla porque es interesante. No, espérame, es súper interesante. Es que hay que entenderlo, claro. Ella tuvo un hijo... Ella quiere olvidar el pasado, pero la Carla se lo recuerda. Yo estoy nomás informando, haciéndole research para todos ustedes. Bueno, fíjate, ella tuvo el hijo de Ernesto Cedillo, Junior, nunca se casaron, pero ella siempre le contó al niño quién era su papá. Entonces, el niño, pues ya después de cierta edad, sí llegó a la escuela y le dijo a los niños que creen que mi abuelito fue expresidente de México y los niños, ¡aja! Se burlaban un montón de él. Hasta la maestra no le creía, entonces le hablaba a Erika y le decía, oye, tu hijo está diciendo estas cosas, ¿cómo le hacemos con las mentiras? Y ella, no, es verdad y él tiene permiso de contarles. Fíjate, era tanta la preocupación de Erika de que no se había casado y que no le había presentado a su papá que puso una foto de cuando se había casado en una novela en la sala para que el niño pensara que se había casado y ya con mucho respeto porque la queremos mucho a ella, la verdad, educo muy bien al niño y les va muy bien a ellos. Claro, pero fíjate tú, Carla, yo soy como Erika que aunque me recuerden el pasado, yo no me alimento del pasado, no me atrapa el pasado, ¿qué hago yo? Lo trabajo, lo sano emocionalmente y lo olvido porque a mí nada de lo que me traiga dolor lo quiero en mi vida, así que para mí el pasado es como dice la palabra, pasado pisado. Muy bien. Sí, amigichi, estoy de acuerdo contigo, pasado pisado, pero yo para ser lo que soy ahora en este momento yo tengo que recordar mi pasado, ¿por qué? Para no cometer los mismos errores, entonces yo no estoy de acuerdo con Erika que ay, ya no traigo el pasado, claro que lo tienes que traer para no regarla en las futuras cosas que hagas, es la realidad. Pero yo creo que... Tampoco hay que estar todo el día con nosotros por aquí recordándonos tu pasado, que si lo que te hizo tu ex, que si lo que no te hizo tu ex, porque estamos hasta aquí de verdad. Ay, Dios. También uno cuando tiene una nueva relación es bueno mirar un poco hacia el presente y hacia el futuro. Amigichi, si yo... No estás regodeados todo el rato en el pasado, Vanessa. Te equivocas, te equivocas, lo que yo estoy haciendo es un servicio a la comunidad. Ve, cuando yo aplico esto es para que la gente aprenda lo que no tiene que aguantar. Lo que tienes que hacer es ir a terapia que al final acabo yo cargando con los problemas de tu sexo. Vamos a terapia, Yo pienso que si el pasado pisado son teorías de autoayuda y todo. Eso. Es imposible olvidar tu libro. El pasado es el libro Es necesario también tener el pasado para... Alex, que no es elegido. No puedes olvidarlo. O sea, no puedes decir ya no, esto pasó, no lo recuerdo más. Es imposible. Siempre lo vas a recordar. Ahora, hay que ser como conscientes de lo que vivimos y de nuestro pasado, pero no es restregarte. Hay una diferencia. Porque si es algo negativo te lo quejas al presente siempre. Y superarlo. Sí, pero tú puedes superar algo, pero no lo vas a olvidar. Ella dice que a ella no le gusta remover el pasado, remover ese dolor. Sin embargo, es muy importante poder aceptar eso, poder recapacitar, poder ir a un psicólogo para que te ayude al final, para que te ayude a superarlo y luego ya encarar todo el proceso hacia el futuro. Y te voy a invitar a un taller en Tulum. ¿Qué? Bueno, señores, esto está muy bueno. Y tú vete a sentar al rincón de los elegidos que has hablado más esta semana que otras. Señores, mejor vamos a regresar con más. Lucho Borrego, ¿qué tenemos, papacito? Tú quieres saber quiénes son los verdaderos campeones de los premios de juventud. ¡Sí! Bueno, lo vamos a saber cuáles son esos artistas que han ganado la mayor cantidad de premios de los premios de juventud y lo vamos a ver en un ratito. ¡Ya volvemos! ¡Venga! Nunca nos hicimos de palabras ni ella a mí ni yo a ella, pero por supuesto que hubo un gran problema ahí. En exclusiva, Lorena Herrera habla como nunca de su gran rival, Ninel Conde. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Y estamos felices porque continúan los preparativos y los ensayos en la Isla del Encanto para Premios Juventud. Y por su escenario, ya han pasado, le cuento, Ángel Aguilar, C&CO y las Hash, entre otros. Y aquí en Siéntese Quien Pueda verano seguimos muy de cerca la historia de estos galardones y por eso preparamos un recuento de los artistas que más estatuillas más han ganado. ¿Quiénes son? Aquí se los mostramos. Premios Juventud ha visto caras y corazones felices alzando la estatuilla que les premia desde hace 20 años. Muchas de ellas provenientes del género urbano. Desde J Balvin, que se ha llevado nueve premios Juventud y a quien hemos visto crecer en su carrera y en familia, hasta el Big Boss, Daddy Yankee, quien ha acaparado 23 premios coronándose como el máximo ganador y dejándonos éxitos memorables como gasolina, Shakey Shakey y con calma, a pesar de su retirada de los escenarios. Un amigo más se despide. El dueto Wisin y Yandel y Bad Bunny también han hecho historia. Tan solo el Conejo Malo se llevó 16 premios, el último de ellos en el 2021 con el tema Duckity. Pitbull ha sido otro de los artistas que no ha dejado de ser ídolo de la juventud, llevando a casa 11 premios, al igual que el bachatero Prince Royce, quien lleva más de 13 años juntando reconocimientos y el intérprete de Despacito, Luis Fonsi, que reúne 15 estatuillas. El grupo RBD ha acumulado 21 premios y ha logrado lo que nadie a lo largo de estos años, mantener su vigencia. La colombiana Carol G también ha marcado récords, acumulando a su carrera ascendente, 12 galardones, al igual que Shakira, la mujer con más estatuillas de la historia, con 22 premios Juventud. La verdad es que esta premiación me encanta porque es como muy fresca, así que no se la pueden perder este jueves por Univisión. ¿Premios Juventud? Tú sabes que yo quiero recordar la primera edición o de las primeras ediciones de Premios Juventud porque una de las cosas que me gustaba a mí, yo era el reportero en TV y novelas en ese momento y cuando yo veía los protocolos que eran totalmente relajados, distendidos, no eran como, digamos, otros grandes premios que también tenemos en la casa Univisión que eran un poco más formales, estos eran más relajados y sobre todo que las nuevas generaciones estaban valorando y aplaudiendo a los que habían precedido. Yo me acuerdo un año muy particular donde entraron al mismo tiempo Chespirito, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, al mismo tiempo que Shakira a la alfombra roja y todos nosotros, todos los periodistas estábamos que no sabían por qué lado irnos porque Shakira representaba Premios Juventud pero también don Roberto Gómez Bolaños era el gran homenajeado, estas nuevas generaciones tienen que aprender a valorar lo que ha sido lo más importante de todo esto, lo que nos han enseñado. Por último, me acuerdo también cuando la que era novia de Luis Miguel en ese momento era la gran conductora de ese año. ¿Quién? No, no te voy a decir porque era una mujer muy famosa pero en ese momento era más famosa, entonces se bajó en una moto, fue espectacular y ese tipo de shows nos encanta verlo así que este jueves tienen que estar súper pendientes porque la sorpresa mucho que aprender tienes tú de estos premios ¿sabes por qué? Darle cabida a las nuevas generaciones a la música que tú dices que odias y no te gusta como por ejemplo Marconi quien ocupa el quinto lugar como el más ganador de los premios en la historia en los 20 años de los Premios Juventud de hecho recuerdo que en el 2020 ganó 11 Premios Juventud y este año cuenta con 9 nominaciones El Conejo Malo El que no te gusta por todo lo alto Luchito No, no, no algunas canciones sí me gustan y es un referente de moda en algunos aspectos pero sus letras no las entiendo Lucho, antiguo ¿saben con quién estuve anoche? A que no saben con quién estuve anoche ¿Quién? ¿Quién estuviste anoche? Anoche coincidí en el aeropuerto Chiqui Baby con la que más premios ha ganado ¿Quién es? Shakira Shakira, Shakira ¿Coincidiste? ¿Y dónde está la foto? Ayer, bueno ahí están los videos Chiqui Baby pero todo tiene un precio Oye, ¿saben que ayer estuve con ella en el aeropuerto llegó de Barcelona llegó con sus hijos muy fuerte porque allí había un reportero que se atrevió delante de los niños a preguntarle oye, por su nueva pareja que dicen que es un jugador de la NBA muy fuerte Cambió de deporte Cambió de deporte Cambió de deporte ahora según US Weekly que lo acaba de publicar ahora está medio comenzando una relación con este jugador de la NBA y se llevan bien han tenido varias citas Chiqui Baby Me gusta más el Hamilton Le siguen gustando los deportistas Está más buenón Pero a Hamilton lo agarraron con Eiza González Bueno, ellos estuvieron primero Muy fuerte Le gustan las pelotas a Shakira Sí, le gustan a Shakira Pero chicos hablemos del Big Boss de Daddy Yankee que Daddy Yankee es el hombre el artista masculino el cangri con más premios de Premios Juventud 20 Gracias Lucho manteniendo siempre el estilo como mi Daddy Yankee que este año como ustedes saben se retiró de la música pero marcando récord de ventas logró generar más de 198 millones de dólares con su tour y estoy segura estoy segura que la noche de Premios Juventud nos va a sorprender porque a él le encanta le encanta dar de qué hablar así que familia pendiente porque esta noche de Premios Juventud va a haber también mucho regional mexicano y por ahí su pluma es la bomba la dar mucho de qué hablar Lucho y no es por presumirles no es por presumirles pero yo en la primera edición de Premios Juventud estuve nominada como mejor DJ Premios Juventud en vivo desde Puerto Rico este jueves 20 de julio a las 7 pm solo por Univision pero bueno en la próxima parte vamos a tocar un tema que segura para los vecinos de palabras ni ella a mí ni yo a ella pero por supuesto que hubo un gran problema ahí en exclusiva Lorena Herrera habla como nunca de su gran rival Ninel Conde hoy en Siéntese Quien Pueda En todas las industrias existe mucha competencia y como consecuencia puede surgir sentimiento como de rivalidad de esto precisamente habló Lorena Herrera y es nuestra silla de oro de hoy Si fue sonado el pleito con Nurka o sea con Nurka hubo un pleito por ahí ¿Yo? No ni Dios lo mande con Nurka no me meto no nunca Nurka es Nurka aquí y en el mundo entero con Ninel eso sí con Ninel pero mira con Ninel es más el rollo que yo le doy que yo no se lo doy es la prensa la que les encanta ese pique ¿no? que haya de Ninel y yo que ya viene de hace años y años que a final de cuentas yo ni siquiera jamás he hablado del por qué nunca lo he cantado ni lo voy a contar pero simplemente no fluyeron las cosas pero nunca nos hicimos de palabras ni ella a mí ni yo a ella pero por supuesto que hubo un gran problema ahí lo que más es que a ver a mí lo que me contaron es que estaban en un show y que entonces ella no iba a cantar y tú sí ibas a cantar y que cuando se enteró que tú ibas a cantar y ella no pidió cantar pero pidió cantar primero y ya no podían acomodar otra vez la grabación no fue tan light pero no te lo voy a contar porque como ya pasó tanto tiempo me da mucha flojera para mí ya es pero no fue tan light no 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 así de light no fue en lo más mínimo fue mucho más fuerte y no fue en un programa fue en una obra de teatro que estábamos haciendo en el teatro Blanquita que se llamaba Desmadrugados el show y fueron varias cosas no fue una y sí fue una cuestión de ego de egos totalmente ¿cómo manejar el ego siendo una mujer tan triunfadora tan espectacular? Ego todos tenemos ego no soy una persona que me relaciono mucho desde mi ego procuro relacionarme más desde esa parte linda que yo tengo desde mi parte paciente tolerante que escucha y que me interesa la otra persona pero a veces cuando te relacionas con una persona que tiene un ego gigante es otra historia se vuelve muy complicado pero específicamente en este negocio en el que nosotros nos movemos es muy difícil es más fuerte aún definitivamente y entran esos egos de que yo soy más joven que tú o yo tengo más trayectoria que tú yo tengo más nombre que tú yo estoy más guapa que tú yo estoy ahorita de moda en TikTok tú no cuántos seguidores tienes tú y la gente va relacionándose desde ahí egos inseguridad pero yo creo que para todos sale el sol yo creo que hay que sentirse seguro cada quien de lo que hace y de cómo se ve y de cómo es por favor de verdad dice miren el título que pusieron mis compañeros existe la rivalidad entre mujeres yo de verdad ponme un poco de música triste porque les compadezco yo cuando de repente llego al camerino y me veo como se ponen las unas a los otros cuando veo de repente por ejemplo la votación de este programa para que salgan curly todas las que están votando son mujeres tú eres el primero que incita a eso no, no pero ahí va la parte triste la parte triste es que realmente son los hombres los que tienen la culpa resulta les cuento que esto viene del siglo XIX antes hace muchos años las mujeres competían por ser la mejor dama para ver quién se podía casar con el chico la culpa es nuestra y de verdad lo siento mucho primero que nada ¿por qué no se va al rincón de los elegidos? porque aquí no cabemos por favor chiqui baby y segundo te voy a contestar cariño ustedes son los primeros interesados pero no te pones nerviosa no, ya ven nervioso tú cariño te lo voy a contestar como va ustedes son los primeros que quieren que nosotros estemos peleadas distanciadas voy a terminar para que ustedes puedan salirse con la suya las mujeres en estos momentos estamos en otro rollo pero ustedes los hombres son los más interesados en mantenernos mira molestas vamos a hablar casos en concreto vamos a hablar situaciones en concreto eso no lo hemos inventado nosotros nosotros lo vivimos a diario porque ustedes aunque no lo quieran ver nosotros nos estamos dando cuenta el color del vestido que le van a poner a la una el peinado que le van a poner a la otra cuánto tiempo se demora en la regla de la una es verdad es verdad a ver cuando el homenaje de Selena ustedes se acuerdan ese homenaje de Selena estaban Paulina y Talía y para los productores era tremendo saber quién empezaba y quién terminaba el reality show que a ti te encantó que estuvo Lorena Herrera que a ti te encantó era cuando Lucía Méndez aparecía era un drama para las demás porque resulta que iban con cosas que eran de rivalidad que lo traen por décadas por siglos en toda la vida ¿cómo te atreves Lucho Borrego y ni te hagas para allá ni te hagas para allá porque te estoy viendo aquí tú tienes más pleito con Alex se nos pasa se nos pasa préstame el micrófono préstame el micrófono porque tú no tienes hablan esto te voy a decir una cosa yo la verdad yo no tengo competencia con ninguna mujer mi única competencia soy yo misma pero por alusión entre mujeres entre mujeres nos apoyamos por alusión parece que no sería el vestido de Kerley hoy claro que no no lo podemos llevar no es algo exclusivo de las mujeres nosotros nos peleamos pero nos arreglamos inmediatamente nosotros discutimos por exclusivas no por los rulos y por la ropa Alex nunca discutimos por eso yo he sido no víctima yo he vivido eso o sea cuando hay celos profesionales yo trabajé en una producción una vez que yo era el malo y el protagonista no lo voy a decir el protagonista esperaba que me vistieran a mí cuando yo llegaba a ensayar él no se había vestido y cuando volvía venía de los colores que yo estaba usando mira ya ves entre hombres entre hombres que tenía que hacer yo él era el protagonista yo iba a decir no 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 existía la realidad mira entre hombres a veces hay cosas de él hacia mí Jules hay veces que entre hombres hay cosas más fuertes y son más chismosos ustedes que las y hay veces que hay que quedarse callados mira los que ves aquí son más fuertes mira yo hoy le dije a Kerley no me pases para allá yo soy pelado Kerley yo le dije que qué cuerpo yo pienso como ellos Vanessa que qué bien se veía y a Carla que yo quería su vestido hoy te lo presto nosotros hacemos una palabra volvemos con los temas más calientes de las redes sociales ya yo me acuerdo de ti muchos veces yo soy pelado yo les quería justo lo dejo y bueno Tekashi se ha bajado de la mula y la llenaba de regalos miren nada más este video que compartió en sus redes bajándose de un avión privado para recibir esta sorpresa está un carro de lujo evaluado en más de 400 mil dólares amigo y eso no es todo porque ya le había dado dinero le había dado su Rolex y bueno me encantan los comentarios y los cachos que le pone abajo nuevo usado de paquete y miren este video que compartió con un caption que decía este sí no me lo quitan porque al parecer Anuel regalo que le daba regalo que le quitaba pero nos usan por Anuel se los prestaba provisionalmente exacto se los prestaba pero míralo ahí Anuel está feliz con su nueva novia así yo quiero una amiga que me haga regalos así ay sí yo me quedo con la Barbie ay gracias señores nosotros nos vamos pero regresamos mañana a la una de la tarde aquí por Univision en Siéntese Quien Pueda Verano ¡Bien! ¡Pásala bonito! ¡Nos vemos mañana! Siéntese Quien Pueda Quien Pueda Quien Pueda La tilla está vuestra Para quien merezca Yo me quiero sentar